No, yo trabajaba lavando carros abajo. ¿En la banqueta? Sí, en la banqueta, en la calle. En aquel tiempo estaba... ¿Qué edad tenías? 10 años. ¿10 años? 10 años, sí. Lavabas coches a los 10 años. Sí, lavaba coches a los 10 años, hasta las 3 de la mañana. Y logré terminar la carrera de arquitecto. Por acá traigo mi cédula profesional. Mira. En el 99, 99-2000. No sabía el que era ese arquitecto. Fui el mejor promedio de la generación. Me gané una beca para ir a estudiar a Francia. Y con la presa de la muerte, que le llamo yo. Con la presa de la parota. Pues nos iban a acabar de chingar. Nuestra lucha comenzó defendiendo la tierra. Nosotros decíamos, la tierra no se vende. Sí. Ahí nació el grito de guerra de, la tierra no se vende. Se ama y se defiende. Este tipo, este, me puso unas 9 milímetros en el pecho. Y me dijo, te vas a morir, indio pendejo. Y yo lo que dice, pues saqué mi machete y le dije, pues nos vamos a morir. Me detiene René Juárez Cisneros y me lleva al reclusorio de Acapulco por secuestro. Cuando llega Seferino, este, nuevamente me gira a orden de aprehensión. ¿Por qué delito? Y me lleva a allanamiento de morada. Y le dije, ¿qué haces aquí, caón? Si te pedimos el apoyo, ¿vienes a burlarte? Al gobernador. Al gobernador y pues ya agárrele un manotazo. Y a uno de sus guaruras me quiso poner el arma y pues todos nos sacamos los machetes. Sí. Digo, lárgate, aquí no te queremos. ¿Le diste una cachetada al gobernador o le lanzaste, digamos? Sí, le metí la mano y le di una cachetada. Ya me dice Ángel Aguirre, de esta dice, te vas a acordar toda tu vida. Me arrancaron dos uñas de los pies, me torturaron. Había un comandante de la policía que me dijo que era una orden de su jefe. Digo, ¿quién es tu jefe? Dice, al que cacheteaste y al que corriste de allá de Cacabotepec. Dice, y te vamos a llevar a un penal de máxima seguridad. Pero antes, dice, te vamos a tirar a los cocodrilos. Me amarraron con una cadena del cuello. Me la pusieron a la cintura. Aquí tenía otro amarre. Tenía otro amarre aquí. Y otro amarre en los pies. O sea, me llevaron como un perro. Como un delincuente. Yo creo que ni al Chapo Guzmán le hicieron eso. Nos daban de comer nopales podridos. Nos daban leche caducada. Camarones gediondos. En fin, nos trataban muy, muy mal. A mí me hacían tomar agua de una planta tratadora. Me quitaban mi ropa interior, mi trusa. O mi bikini. Y con esa, lavaba la taza del baño, cabrón. O sea, fue algo muy humillante, la verdad. Es algo muy terrible. Me duele mucho recordar eso. Cuando me metieron a un calabozo, a un sótano. Salí con gusanos aquí pegados. Excremento. Ha habido una persecución. Una criminalización. Nos están asesinando. Nos están encarcelando. Y lo peor, nos están desapareciendo. Las desapariciones son... Son cuestiones muy dolorosas. Esta persona lo agrede, lo empieza a torturar. A torturar. Y hasta la fecha no sabemos qué pasó con Vicente. A Vicente lo hemos buscado. Desde esa fecha, toda la familia hemos estado en la búsqueda de mi hermano. Y tenemos la esperanza de encontrarlo con vida. A Vicente le diría que no se desespere, porque sé que está vivo. Que lo vamos a encontrar y que lo vamos a regresar con la familia. Y va a regresar a luchar, a defender el río. Y a los que lo tienen, le decimos que ya no le hagan daño. Si a mí me dicen dónde te gustaría nacer, volvería a nacer en bienes comunales de Cacahuatepec. Si a mí me sacaran las tripas, me las volvería a meter y volvería a caminar por las veredas de Cacahuatepec. No me arrepiento. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Le agradezco muchísimo a un buen amigo de hace pues ya bastantes años que yo tuve la oportunidad de conocerlo, de seguirlo, de acompañarlo, incluso muchas veces a las movilizaciones que encabezó en su momento, algunas pues muy complicadas, ha vivido momentos muy difíciles. Es un líder social, un luchador social reconocido en Guerrero y también en todo el país por pues haber encabezado este movimiento de oposición a la construcción, a la presa, la parota. Bueno, me refiero a Marco Antonio Swastegui, querido Marco, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Qué gusto, qué gusto que estés aquí y te agradezco mucho que nos acompañes. Igualmente un saludo a todos tus seguidores que nos ven a través de las redes sociales y por supuesto un saludo hasta los bienes comunales de Cacahuatepec. Bueno, pues Marco, me acordaba desde ayer y hoy pues un poco de estos momentos difíciles que te han tocado vivir, ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero pues me interesa saber primero un poco más de ti, de tu vida, de tu persona. ¿Quién es Marco Antonio Swastegui? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Platícanos Marco. Sí, mira, pues yo nací en los bienes comunales de Cacahuatepec. Ahí naciste. Precisamente en la localidad de Cacahuatepec, la cabecera de bienes comunales. Ahí nací el 17 de enero de 1976. Nosotros nacimos en un petate, literalmente, con una partera. En aquellos años casi no había ni luz en la comunidad, entonces era muy difícil atravesar el río y traer a las mujeres para que se aliviaran Acapulco, así que nacimos ahí en Cacahuatepec. Te refieres al río Papagayo que atraviesa toda esta serie de comunidades que están pues ahí en esta zona, ¿no? Así es, nosotros tenemos una barrera de protección natural que es el río Papagayo. Para poder llegar a la comunidad hay que atravesar en una panga, porque no hay lancha de motores, hay que remarle, literalmente, hay que cruzar con una barra. Y bueno, arriesgar también a veces la vida cuando el río está muy crecido. Estamos hablando, para que la gente se ubique, de comunidades rurales del municipio de Acapulco. Sí, los bienes comunales de Cacahuatepec pertenecen al municipio de Acapulco. Pero es la zona rural. Es la zona rural, la zona más pobre, diría yo, la zona más abandonada. No solamente de Acapulco, sino del estado de Guerrero. ¿Por qué crees que de todo el estado, incluso? Hay mucha marginación, mucha pobreza. Es increíble que Cacahuatepec está fundada desde el siglo XVII aproximadamente. Hace aproximadamente 60 años fueron a traerse el agua del río Papagayo para darle agua acá. A la ciudad de Acapulco. A la ciudad de Acapulco, a la zona hotelera. Pero es increíble que para llegar de aquí a donde están los pozos, de donde se extrae el agua del río Papagayo son 40 kilómetros, 40, 50 kilómetros aproximadamente. Pero hay comunidades que están a 50 metros del río Papagayo y no tienen agua. Entonces es increíble. Por eso te digo que podemos vivir sin luz, podemos vivir sin petróleo, pero jamás podremos vivir sin agua. Entonces para mí se me hace un crimen esto que está sucediendo en Cacahuatepec. Porque gobiernos van, gobiernos vienen y es la fecha que en los bienes comunales de Cacahuatepec no hay agua. Fíjate nada más que paradójico, ¿no? Es una paradoja el hecho de que, pues de que bueno, teniendo, más bien extrayendo el agua de ahí para Acapulco, ustedes nunca tuvieron agua. No, nunca hemos tenido agua. Y decías que naciste con Patega. Sí, yo nací en Cacahuatepec, pero solamente estudié en la primaria, allí en la comunidad, en la escuela rural Pablo Galeana. No había escuelas y yo quería seguir estudiando, tenía el deseo de ser alguien en la vida. Así que me dediqué a investigar. Llegó el año de 1986 y por la radio escuchaba yo mucho que se iba a celebrar un mundial de fútbol y que iba a venir un mentado Diego Armando Maradona. Y yo dije, yo quiero conocer a Maradona. Y me vine con un costal, literalmente, con mis guaraches, un costal de ropa. Me lo eché en el lomo, crucé en la panga, en el río y me vine a Acapulco porque yo quería conocer a Maradona. Yo pensaba que Maradona iba a venir a Acapulco. No, Maradona iba a venir allá, a México, a jugar. ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 10 años cuando salí de mi pueblo. ¿10 años? Sí, pero te vuelvo a insistir, quería estudiar y así que logré en 1987, un año después. No vi a Maradona, por supuesto, pero sí vi a Hugo Sánchez. ¿En dónde? Conocí a Hugo Sánchez porque como yo llegué a vivir con una tía, tuve que trabajar a los 10 años acá en Acapulco. Me fui a lavar carros frente a las Torres Gemelas y ahí había un restaurante muy famoso. No sé si puedo decir el nombre. Carlos San Charly. Sí. Y ahí llegó Hugo Sánchez. No me digas. Y lo pude conocer y tomar una foto con él. Pero tú trabajabas en el restaurante. No, yo trabajaba lavando carros abajo. ¿En la banqueta? Sí, en la banqueta, en la calle. En aquel tiempo estaba. ¿Qué edad tenías? 10 años. ¿10 años? 10 años, sí. ¿Lavabas coches a los 10 años? Sí, lavaba coches a los 10 años hasta las 3 de la mañana. Un niño a esa edad debería estar durmiendo o estudiando o jugando. Sí, pero lamentablemente teníamos que trabajar. Y de ahí, a las 3 de la mañana regresaba a la casa donde vivía, ahí por la colonia Almorro, y me iba a canastear al mercado en la mañanita. O sea, nomás dormía unas 2 horas y órale a canastear al mercado. O siendo yo un niño, a canastear es ayudarle a alguien que lleva su compra. A las señoras, a los señores que van a comprar, ¿no? En aquel tiempo eran miles todavía de pesos, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y entonces había muchachos, niños que le ofrecían ayuda a la gente para ayudar a cargar su compra. Entonces tenía dos empleos yo. Me iba a trabajar en la noche, madrugada, a lavar carros frente al Carlos Sanchar, en la Torre Gemelas. Y en la mañana me iba al mercado y a la 1.40 tenía que estar en la secundaria porque logré inscribirme en una secundaria que se llama Moisés Sáenz Federal 7. La Garrobos, que le decían que está por la Alianza Popular, la Bocamar. Cruzaba todos esos cerros, esos basureros, los arroyos, con una mochila que pesaba bastante con libros. Y entraba a la 1.40 y a las 8 de la noche ya salía y tenía que llegar a la casa para irme a lavar carros otra vez. Entonces a veces no me daba tiempo ni de hacer tareas. Así estuve, tres años en el 90, terminé la secundaria y quise seguir estudiando y me inscribí en la prepa 7 de la Salvador Allende. Ahí en el del 90 al 93, ahí estudié. Pero después de eso ya tuve otro trabajo. Empecé a hablar un poquito de inglés, aprendí un poco de inglés lírico. Mira. En la playa y empecé a trabajar en playa y cacos, en los deportes acuáticos. En aquel tiempo en el parachute ride. Rentando. El banana boat, vendiendo cervezas. En aquel tiempo estaba el spring break. ¿Te acuerdas? Te tocó todavía. Me tocó vivir esa época a mí. ¿Qué fue la última etapa? Sí, en los 90. En los 90, en 1993 dejé de estudiar porque ya no tuve dinero. Así que me puse a trabajar con un ingeniero. En el 93 ya estabas terminando la prepa. La prepa, sí. Del 93 al 94 me puse a chambear porque quería ser arquitecto. Yo tenía la ilusión de ser arquitecto. Me gustaba el dibujo, la pintura, el diseño. Un hermano mío había estudiado en el Politécnico de Acapulco. Perdón, en el Politécnico de México. Y yo quería estudiar por lo menos en el Tecnológico de Acapulco. Así que en 1994 hice mi examen de admisión y logré entrar. No me digas. Y logré terminar la carrera de arquitecto. Por acá traigo mi cédula profesional. Mira. En el 99, 99-2000. No sabía el que era ese arquitecto. Fui el mejor promedio de la generación. Me gané una beca para ir a estudiar a Francia. Y ahí fue donde me convertí en profesionista en el Tecnológico de Acapulco. Logrando salir con el mejor promedio de la generación. Y con titulación automática. No me digas. Fue algo agradable. Regresé al pueblo con mis padres. Para decirles que ya había terminado. Le llevé el título. Y la gran satisfacción. Y hice una primera obra. Una primera obra de introducir agua entubada. No agua potable en la comunidad de Parotillas. Ese fue mi primer gran trabajo. Y aunque no me pagaron muy bien. Sentí muy bonito. Porque fui el primero en llevar agua entubada. No potabilizada. Entubada. A la comunidad de Parotillas. Es decir. Digamos. Tomándola del río. Sí. Subiéndola hacia un tanque. Distribuyéndola a través de una red. Y llevar a más de 100 viviendas. En aquel tiempo. En el 2000 fue. Eso. Cuando hice esa obra. Y ya después empecé a hacer casas de interés social. Con la gente de allá. Que. Pues no. Vuelvo a insistir. No cobraba. A veces me regalaban una gallina. A veces. En aquel tiempo había muchas iguanas. Me regalaban una iguana. Y pues ese era mi pago. ¿No? Pero para mí era muy bonito. Después. Estuve trabajando. Fíjate que me tocó. Trabajar en la administración de Seferino Torreblanca Galindo. Como presidente municipal. Cuando era presidente municipal. De supervisor de obra. Me tocó. Hacer las primeras pavimentaciones. En Llano Largo. Este. Algunas construcciones acá en el Alta Infonavit. No sabían nada. En fin. Lo que me estás diciendo. Estuve de supervisor de obra ahí. Este. Me acuerdo que me dieron un bochito viejito. Y con ese me iba a supervisar las obras. ¿No? Este. Terminé la carrera. Y en el dos mil. Dos mil dos. Comenzó la problemática en mi pueblo. ¿Cuándo comienza? Digamos la. El proyecto de la parota. Viene desde el año dos mil. Si no me equivoco. ¿Cuánto antes? Mucho antes. El proyecto de la parota llega en mil novecientos setenta y seis. Bueno. A los bienes comunales de Cacuatepec. Mi papá. Y mi abuelo. Este. Nos reciben. Reciben a la comisión federal allá. Por primera vez. Por primera vez. En aquel tiempo. La gente. Este. No sabía nada. No había información. Nada más decían que iban a hacer. Este. Una mega obra. Que iba a traer beneficios. Mi papá y mi abuelo. Prestaron los terrenos para que llegaran con maquinaria incluso. Este. Para que hicieran carreteras por encima de nuestras tierras. Allá en la parota. Eh. Quiero. Nada más ubicarte. Yo nací en Cacuatepec. En la cabecera. Pero las tierras de cultivo. Donde nosotros sembramos actualmente hasta la fecha. Con mis hijos y mis familias. Este. Están en la parota. Hacia arriba del río. Sí. Si yo tengo que cruzar de a fuerza del río. Para llegar a mis terrenos. A mis parcelas. Allá es donde se pretendía construir. Así se llama la comunidad. Las parotas. Sí. Por eso la presa se le llamó proyecto hidroeléctrico. La parota. Este. Entonces en 1976 nacen. Pero en el 2002. Son. Es cuando ya aterrizan el proyecto. Allí en. En. En Cacahuatepec. Con Vicente Fox como presidente. Con Vicente Fox como presidente. Con Alberto López Rosas como alcalde. Y con. René Juárez. René Juárez Cisneros. Como gobernador. Sí. Sí. Es cuando llega. ¿No? Entonces nosotros. Pues nacimos allá. Yo vengo de una familia. Afro indígena. Soy afrodescendiente. ¿De dónde es tu familia? La familia de nosotros viene de la Costa Chica. De San Marcos hacia adentro. Por allá. Mi padre era negro. Moreno. Este. Mi madre era indígena. Entonces nosotros traemos las dos sangres. ¿No? Este. Indígenas. Y de raza negra. ¿No? Somos. Con pelo poco rizado ahí. Este. Traemos esos rasgos. En Cacahuatepec. Es una comunidad indígena. Hay lugares donde se habla náhuatl todavía. ¿Te has de acordar de Apalani? Sí. Del campanario. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas del campanario? ¿Te acuerdas del campanario? Que nos dieron una chinga. Sí. Sí. Porque hasta a ti te tocó. A mí me madrearon los polis. Bueno. Sí. Nos iban a madrear primero los compañeros. Con un machetazo. A mí me iban a dar un machetazo. Y entonces sale Marco. Y dice. No. 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 Él es de los nuestros. Sí. Hay comunidades. Después explicó que era de la prensa. Hay comunidades donde se habla náhuatl. El mexicano. Por ejemplo. En Napanhuac. En Napalani. Sí. Cabeza de Tigre. En esas comunidades todavía hay gente con muchos rasgos. Así está registrada comunidad indígena de Cacahuatepec. Mira. Sí. Oye. Y como. Digamos. Tú. Nunca te desvinculaste. A pesar de que viniste a vivir aquí. A Acapulco. Nunca te desvinculaste de. De las tierras. De tu familia. De tu pueblo. ¿No? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una costumbre. Una tradición muy arraigada. Que hay que respetar a los abuelos y a los padres. En aquel tiempo las tierras eran del abuelo. Muere el abuelo. Las tierras eran de mi padre. Hoy muere mi padre. Ahora las tierras son. Tu papá. Tu papá ya. Sí. Mi papá y mi mamá ya fallecieron. Fallecieron durante la lucha. Durante los 20 años de lucha que vamos a cumplir. Pero. Nunca. Nunca dejamos nuestras tierras. Nunca dejamos nuestros. Te lo pregunto. Porque siempre hubo durante un tiempo. Esta campaña. Dentro de la campaña de desprestigio. Que hubo en tu contra. Y en contra del movimiento. Que se opuso a la presa de la parota. Que decía que tú no eras de ahí. Que tú no vivías ahí. Que en fin. Pero. Vamos por lo que cuentas. Sí. De hecho. Este. Las tierras. Digo. Sin menospreciar a nadie. Sí. Las mejores tierras. De los bienes comunales de Cacahuatepec. Son de la familia Suáztegui. Porque las tenemos casi a orilla de río. Ah. Tenemos serriles. Por ejemplo. Tenemos tierras en Cacahuatepec. Tuvimos tierra en Apanguac. Tenemos tierra en Rancho de las Marías. Tenemos parcelas en las parotas. En fin. O sea. En las comunidades. Donde precisamente. Se pretendía construir la presa. Es donde tenemos las mejores tierras. Nosotros nos dedicamos. A la crianza de ganado. A la ordeña. De ganado. A sacar leche. Queso. Crema. Requesón. De eso hemos vivido también. También yo. Aparte. Otro empleo que tuve. Fue. Ordeñar. De becerrero. Ya con mi papá. Y traer el queso a vender. A las colonias de acá. De Acapulco. Que en aquel tiempo. Se vendía muy bien. El queso. La crema. El requesón. Lo traían de ahí. La carne. La carne. Por supuesto. Y por supuesto. Lo más principal. La siembra de maíz. Que es para el autoconsumo. Pero eso es algo. Que te da identidad. No. La milpa. Sí. La milpa. La milpa. No solamente es el maíz. Es el maíz. El frijol. Y la calabaza. De eso. Esa es la esencia. De un campesino. De un comunero. De Cacahuatepec. Entonces. A nosotros. Se nos da mucho. La siembra del maíz. Y tú sembraste. Sí. Sembramos. Hasta la fecha. Hasta la fecha. De hecho. En aquel tiempo. En los 90. Llegamos a tener. 400 cabezas de ganado. Cabrón. Éramos pobres aquí. En Acapulco. Porque aquí. Teníamos que estar de arrimado. Y estudiante. Pero allá. No éramos pobres. En Cacahuatepec. Yo no me consideraba pobre. Porque tenía leche. Tenía queso. Tenía carne. Tenemos ganado. Tenemos caballo. Para vivir. Para vivir. Sí. O sea. Y tenemos el agua. Tenemos el agua del río Papagayo. Entonces. Es interesante. La vida en el campo. Y esa campaña. Que iniciaron. De que yo no era comunero. Que tú eras de Icacos. De la playa de Icacos. No, no, no. De hecho. Hoy hasta la fecha. Las principales tuberías de agua que abastecen algunos pueblos que lograron conectarse al río pasan por nuestras tierras. Mira. Sí. Algunas escuelas primarias, secundarias están situadas, están construidas encima de los terrenos que mi papá donó para la gente, para los pueblos. Mi papá, mis abuelos siempre fueron autoridades. Mi abuelo fue cuatro veces comisariado. Ah, comisariado. Bueno, una cosa es ser comisario municipal y otra cosa es comisariado. Sí, sí, sí. El comisariado es el que abarca los 47 pueblos. Sí, sí. Y el comisario solamente abarca un solo pueblo. Sí, de todos los bienes comunales. Sí, de todos los bienes. Cuatro veces, o sea, cuatro por tres, doce. Doce años estuvo mi abuelo. Y no es porque fuera cacique o... Era querido. Era querido. Él tiraba el cargo y la gente, no, Guillermo, tienes que volver a entrarle. Puta, pues ahí va mi abuelo. Mi papá también fue comisariado. Mis tíos también fueron comisariados. Y actualmente nosotros estamos viviendo allá. Seguimos viviendo allá. Allá tienes su casa. Tienes su casa cuando gusten. Gracias. Nos seguimos dedicando a la... Ya no tenemos las 400 cabezas de ganado porque, pues, con la enfermedad de mis padres tuvimos que vender. Otras se las robaron, otras se murieron. Hoy tenemos poquita, quizás 40, 50 cabezas de ganado, pero nos dedicamos otra vez a la ordeña. Yo lo que hago con la leche que hoy ordeño, se la regalo a la gente que... Yo soy pobre, pero hay gente que está más pobre que yo. Yo lo que hago con mi cosecha cuando me va bien en el maíz, por ejemplo, si cosecho 5 toneladas, la mitad la regalo a la gente más jodida. Le digo, te la voy a prestar, pero luego se me olvida y ya no se la cobro. Porque veo que la gente está muy jodida. La gente, realmente el campo mexicano y el campo guerrerense y el de Cacahuatepec está olvidado, Ricardo. No hay, no hay proyectos. Todo ha sido limosnas, todo ha sido migajas, todo ha sido ninguneo, todo ha sido desprecio. Hay un río y hay un mar de agravios en los bienes comunales de Cacahuatepec. Y realmente nos miran con desprecio. Ningún político, ninguno, ni se llame mujer o hombre, ninguno ha ayudado a los bienes comunales de Cacahuatepec. Y con la presa de la muerte, que le llamo yo, con la presa de la parota, pues nos iban a acabar de chingar. O sea, si teníamos tierras, porque ellos cuando llegaron, quiero entrar en el tema de la parota. O sea, cuando llegaron, dijeron que pinches indios apestan. Incluso hay un periodista que, no voy a decir, hay secretos que me voy a llevar a la tumba. Hubo un periodista, compañero de ustedes en aquellos años, íbamos en una camioneta a verla, donde iba a ser la cortina. Y dijo, ay, estos indios apestan. Y entonces a mí me encabrona mucho escuchar eso, ¿no? De que indios apestosos, ¿no? O de indios guarachudos. Quizás sí somos indios, pero las comunidades indígenas son los que defendemos la biodiversidad. Somos los que defendemos el medio ambiente. Si no hubiera indios como nosotros, no hubiera ricos viviendo como reyes. ¿Sí? El medio ambiente, nosotros sufrimos para defenderlo. Somos muy pocos los que defendemos el medio ambiente, pero son muchos los que disfrutan de una vida sana, de un oxígeno puro como el que vivimos aquí en Guerrero. Que ahorita que dices del medio ambiente, originalmente también el movimiento, pues, surgió por un asunto que tenía mucho que ver con la preservación del agua, del recurso del agua. Ustedes planteaban que la presa iba a terminar con el agua, precisamente, ¿no? Sí, mira, nuestra lucha comenzó defendiendo la tierra. Nosotros decíamos, la tierra no se vende. Ahí nació el grito de guerra de, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Y ahí fue donde sacamos por primera vez los machetes, ¿no? El machete que hasta las mujeres, en aquel tiempo, este... Sí, yo porto orgullosamente un machete ayutleco. ¿Sí? Este machete lleva 20 años conmigo, desde que inició la lucha. ¿Tiene una inscripción? Sí, es un machete, dice quién lo produjo, en qué año lo produjo y, este, es un machete cacho de toro. Ya no hay, busca estos machetes, ya nadie tiene estos machetes. Es de un acero muy fuerte. Fue un machete muy pesado en su tiempo, ahorita ya me lo estoy acabando. Pero si te fijas bien, tiene un doble filo. Sí. Por los dos lados, mira. Es el machete que caracteriza a los comuneros y, en este caso, a la lucha de la parota. Por acá también te traje una revista que más adelante vamos a abrir para que la veas, un obsequio. Y entonces el machete se convirtió, pues, en una leyenda. En el símbolo de la lucha. Sí, en el símbolo de la lucha de la parota, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Tú cómo te incorporas, Marco? Sí, mira. ¿Cómo es que decides tú incorporarte? Yo pensaba irme a Francia. Yo tenía la idea de estudiar en el extranjero. Quería seguir, quería ir a Cuba, quería ir a otros lugares a traer, pues, nuevos diseños arquitectónicos. Yo me veía en un futuro como uno de los mejores. A mí me gusta Legorreta, me gusta Ramírez Vázquez, quien construyó el Estadio Azteca. O sea, yo admiraba a esos arquitectos. Yo quería llegar a ese nivel, ¿no?, de la arquitectura. Pero en el 2003 vienen unos tíos, uno de Garrapata, uno de Arroyo Verde y uno de San José Cacahuatepec. Vienen a verme aquí a Acapulco porque ya sabían que yo era arquitecto, que yo había terminado. Entonces, a ellos como que los estaban haciendo tontos, los estaban engañando los de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Ya empezaba este proceso de, quizás, de negociación de la compra de las tierras. Había unos buitres, no sé si te acuerdas, una ratota que se llamaba, o se llamaba Ebencio Romero. En paz descanse, no sé si ya murió. No, no, no. Vive todavía nada, bueno, que el diablo se lo lleva un día de estos. Ese personaje nefasto se metió con la CNC, ¿te acuerdas? Sí. Él, Nabor Ojeda y Eduardo Valente Navidad, tres lacras, pillos, pillos, bandidos. Todos del PRI. Todos del PRI y aglutinados en la CNC y empezaron a comprar al comisariado de bienes comunales. Entonces, yo un día vi en el periódico El Sur, por cierto, y en Novedades, que decía, comienzan las negociaciones por la presa La Parota. Al frente están el comisariado de bienes comunales Cresencio Jerónimo Aparicio, Ebencio Romero, Nabor Ojeda y Eduardo Valente Navidad. Ay, me entró un escalofrío. Digo, esos lacras al frente de la negociación de La Parota. Y entonces, mis tíos vienen a verme a Acapulco. Yo ya tenía mi cédula profesional, estaba por irme a otro lugar a estudiar. A irte a Francia. Y quería yo irme a Francia. Mi idea era irme a cualquier otro lugar para, vuelvo a insistir, yo quería ser un gran arquitecto. Y vienen mis tíos y me dicen, hijo, queremos que nos ayudes, dice, porque van a ser la presa, dice. Y no nos han dicho, pero nos van a sacar de ahí, dice. Nos van a correr, nos van a quitar las tierras. Y entonces, pues estaba mi papá a un lado. Le digo, pero pues yo no tengo tierras. Le digo, las tierras son del jefe. Aquí está. Y ya digo, pues platiquen con él, porque yo vuelvo a insistir, ya mayor de edad, pero yo obedeciendo al patrón, que era mi papá, pues, por los usos y costumbres. Y a mi papá les dice, ¿de qué se trata? Dice, no, este, vamos a defender la tierra, si no queremos vender la tierra. Entonces yo les pregunté a ellos, digo, ¿qué quieren? ¿Dinero? Díganme, porque si quieren dinero, yo no voy. ¿O quieren empleos? Ah, porque estaban ofreciendo empleos. Porque si quieren chamba, digo, yo soy arquitecto, pero a mí no me gustaría trabajar en esa construcción. Digo, porque si quieren chamba o puestos, yo no voy. Dice, no, queremos defender la tierra. Digo, ah, bueno, si mi jefe me da permiso, yo voy. Dice, vamos. Y fuimos a las primeras asambleas, allí a Cacahuatepec, y ahí llegó Carlos Pérez Aguirre. No sé si te acuerdas de él. ¿Cómo no? Él fue el que inició el proyecto. El encargado de la Comisión Federal de Electricidad. Él pertenecía al partido del PRD. Sí. Y estaba de gobernador René Juárez Cisneros, que después lo metió a la cárcel. Sí. Entonces llegué a una asamblea y le pregunté al ingeniero Carlos Pérez Aguirre, porque ya estaban haciendo brechas. Bueno, ya tenían construido un helipuerto, ¿te vas a acordar? Sí, me acuerdo muy bien. Donde aterrizaban los helicópteros. Bueno, ¿te acuerdas también que después hicieron unas casitas muestra para engañar a la gente? Exactamente, hicieron casitas muestras, los iban a reubicar y habían hecho los socavones. ¿Qué son los socavones? Donde se iba a anclar la gran cortina. Una del lado del Cerro de los Mayos y otra del Cerro de la Hierbabuena. Una gran cortina. Una gran cortina que decían que iba a ser de 70 metros, y no es cierto. Iba a ser de 196 metros de altura, más la corona iba a terminar en 200 metros. Una de las más grandes en su tipo, después de la que está en el río Moon, allá en la India, y después de otra que está en China, y después de la de Brasil. Entonces, una de las más grandes. Y ahí empecé a darme cuenta, conocí en aquel tiempo a un regidor, Pepe Pando. No sé si te acuerdas. ¿Cómo no? José Luis Morales, Pepe Pando. Oye, ese tipo nos ayudó bastante. Era regidor del PRD. Y nos dijo, Marco, aquí tengo el proyecto. Entonces yo agarré y que tiro el proyecto. Digo, yo no lo quiero ver. Dicen, no seas tonto, velo. Porque ahí está toda la información. Y ahí comencé a meterme, y ahí vi el gran lago artificial, el gran vaso, y la gran cortina de la presa. Ellos decían que nada más tres comunidades. Y en realidad eran 36 comunidades. Las que iban a estar en el agua. Cubiertas. Agarraba el municipio de Acapulco, Chilpancingo, Tecuanapa, Tierra Colorada, y San Marcos. Y San Marcos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bien, entonces regreso y empiezo a conquistar gente y a darle información a la gente de cómo va a ser la gran presa. ¿Dónde fueron las primeras asambleas? Las primeras fueron, bueno, los primeros pueblos que se empezaron a oponer fue San José Cacahuatepec, Garrapatas y Arroyo Verde. De ahí nosotros nos bajamos a hacer asambleas, a hacer recorridos por Salsipuedes, ¿te acuerdas? Sí. Por Aguacaliente, Cruces de Cacahuatepec, Guamuchito, El Campanario y Colonia Guerrero, Los Guajes. También, sí. Dos Arroyos y La Palma. Sí. Ahí empezamos a hacer las primeras asambleas. De nosotros, de los comuneros, nos decíamos nosotros los opositores, nada más. Nada más así se llamaban. Los opositores, los opositores. Y ellos empezaron a hacer sus asambleas pueblo por pueblo, al ver que se estaba ya creando un movimiento. Ellos, ¿te refieres a los PRIistas con la Comisión Federal de Electricidad? Sí. O más bien financiados o impulsados por la CFE. Ellos, los de la CFE, comenzaron a contratar mucha gente. Sí. Sí, pero los tenían como peones, con los peores trabajos, porque los mejores trabajos de los ingenieros, de los maquinistas, de los operadores. Iban a venir de fuera. No, ya estaban ahí viviendo, en La Parota. Hicieron un gran campamento y venían de afuera, Ricardo. ¿Y para qué ya los estaban contratando a los campesinos aquí? ¿Qué obras empezaron a hacer? Porque estaban abriendo brechas. Sí, y porque querían también crear un grupo a favor de la presa. Cuando nunca hubo un grupo a favor, había un grupo que compraban y que los alcooleaban y les daban cerveza y después no los echaban encima. Y ya estaban empezando, me acuerdo yo, a hacer asambleas votando en cada comunidad, digamos, la aprobación del proyecto. Sí, yo en una ocasión le dije al ingeniero Carlos Pérez Aguirre, lo paré en seco, en una comunidad, creo que fue en Las Parotas o en Rancho La María, no me acuerdo. Entre Las Parotas y el Rancho La María. Y le dije, oye, ingeniero, usted, ¿quién le dio permiso para entrar aquí? Dice, no, dice, nosotros traemos permiso de la Semarnat, traemos permiso de la CNA, ¿te acuerdas? Que era la Comisión Nacional del Agua. Traemos permiso de la Profepa, dice, traemos el permiso del gobierno federal. Digo, sí, digo, ingeniero, pero le falta un permiso, el más importante. Dice, ha chingado, dice, ¿y cuál es ese? Digo, el de los dueños de la tierra. Usted no tiene la aprobación de los comuneros. Usted no tiene la licencia social de los campesinos y nunca la va a tener. Y ya dijo, digo, a ver, muéstrame un acta de asamblea donde el 50% más uno haya votado. Y se empezaron a ver y se empezaron a retorcer y se salieron corriendo. Después, en abril del 2003, hicieron. Empezaron a hacer las asambleas. Empezaron a hacer las asambleas. Para esto nosotros nos empezamos a organizar. Y el 28 de julio del 2003, pusimos un primer plantón en frente de mi comunidad de Cacahuatepec, en un paraje que se llama El Fraile. Ahí paramos a la Comisión Federal de Electricidad y decidimos que tenían que sacar su maquinaria. Y fue cuando René Juárez Cisneros nos llamó a un diálogo, a ProTour, ¿te acuerdas que estaba allá rumbo al aeropuerto? Sí, sí. Y ahí nos reunimos con René Juárez Cisneros, con Alberto López Rosas y con la CFE, con todos los de la CFE. Y dijo, a ver, ¿quién está al frente del proyecto? No, pues, Carlos Pérez Aguirre. ¡A la chingada! ¡Se me va! ¡Lo corrió allí! En ProTour. No me digas. Sí, dice, y a ver, dice este... ¿Por qué le ocurrió? ¿Por qué le ocurrió? Porque estaba operando mal, estaba haciendo malas cosas y dijo que no era un buen operador para la presa. Dice, a ver, dice, ¿y qué acta tienen ahí ustedes o cómo? Y le llevaron un acta. Luego se vio que era un acta falsa, ¿no, a René? Y pues René era un tigre para eso. Y empezó a ver. Dijo, no, esto es basura. La basura, la basura. Y literalmente la tiró en la basura. No sé esto que había ahí. Tiró el acta. Dice, no, no, no. Vamos a empezar de nuevo. A ver, dice. A ver, dice. Aquí están los comuneros, dice. Ellos son los dueños de la tierra. Y nosotros dijimos, puta, René Juárez está de nuestro lado, cabrón. Somos inocentes nosotros en aquel tiempo. Dice, a ver, dicen. ¿Qué están haciendo ahí en Cacahuatepec? No, señor, estamos haciendo estudios. No, 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 no. Primero vamos a hacer la asamblea, dice. Si la gente quiere, dice. Se va a hacer. Se va a hacer. Y si no, no. Dice, pero vamos haciendo una asamblea. Dice, legal. Donde los comuneros participen. Dice, pero. A ver, dice. Les voy a pedir algo. Dice, Marco. A ver tú. Y Felipe Flores. ¿Te acuerdas de mi compañero? Paz, descanse. Saludo a la familia de Felipe Flores. Buen amigo. Buen amigo. Y Felipe nos dice. A ver, Felipe. Y tú, este. Marco, dice. Vamos a hacer algo. Dice, dejen que terminen los estudios. Una vez que terminemos los estudios. Si vemos que es viable la parota. Porque ellos decían. Que para que la parota se hiciera. Tenía que tener tres cosas. Que tenía que ser económicamente rentable. Que tenía que ser ambientalmente. Sustentable. Y socialmente deseable. Dice. Entonces, dejen que terminen los estudios. Y si es viable. Si hay factibilidad. La hacemos. Y hacemos una asamblea. Y si no. Hay que quede. Y nosotros dijimos. La madre. Dice, pero. Este. Dejen que entre la maquinaria. O sea, nos quería engañar el viejo ese. Nos quería engañar. Astuto. René Juárez. René Juárez. Dice. Y ya por poquito. Ya nos apendejamos y aceptamos. Pero dijimos. No. A ver. Señor gobernador. Le estamos diciendo. ¿Para qué quieren hacer estudios? Si le estamos diciendo que la tierra no se vende. Queremos que se larguen. Y que saquen toda su maquinaria. No, no, no. Pues así no se puede también cabrones. Ustedes deben de dejar que hagan los estudios. No, pues no. ¿Para qué queremos estudios? Entonces, nos salimos bien enojados. Ahí estaba Alberto López Rosas. Se salió bien enojado. Estaba Luis León Aponte. Que era el secretario. El secretario que me agarra. Y cuando iba saliendo que me agarra de aquí. Dice. A ver, Marco Entonio. Dice. Tú. ¿Por qué dejas tirado al gobernador allá? Le digo. Porque pues yo no quiero la presa. Pero no seas grosero. Dice. Deja que se hagan los estudios. Dice. Te vas a acordar de mí si no dejas. Dice. Me amenazó. Luis León Aponte. No sé si viva. Pero ya estaba. Era un mayor retirado. Sí. Del ejército. Así que le dije. Pues no. No vamos a dejar que salgan los estudios. Y ahí vamos a seguir en nuestro plantón. En el fraile. Este. Bueno. Hicieron. Una asamblea. Amañada. Tú te has de acordar. Se la llevó. Ya no la hicieron en Cacahuatepec. Se la llevaron al campanario. Un pueblo que sí pertenece a Cacahuatepec. Pero que no es el lugar de uso y costumbre. Y se la llevaron con mil quinientos policías armados. Mira. Tengo la prueba. Por eso te quise traer. Te voy a regalar esta revista más adelante. Pero. Tengo la prueba. Mira. Esta fotografía es escalofriante. Este. Alberto López Rosas. Siempre niega. Yo estuve ahí. Que nos reprimió. Tú estuviste aquí. Yo estuve ahí. Ahí fue donde nos apuntaron con el arma. Aquí están. Mira. Sí. A las mujeres. Sí. Nosotros solamente llevábamos palos. Sí. Y ellos llevaban R-15. Sí. Y metralletas. Aquí están las fotografías. Fue un gran operativo. Sí. Como le llaman. Con helicópteros. ¿Te acuerdas? Con helicópteros. Con. Había policías en una. En otra. En otra comunidad. Sí. Cerrando el paso. Para evitar que ustedes llegaran. Tú no me vas a dejar mentir. Claro. Porque hasta a ti te tocó ese día. Entonces. Cortaron. Nos cortaron. Cartucho. Y a mí. A mí un tipo. Este tipo. Sí. Este. Me puso una 9 milímetros en el pecho. Y me dijo. Te vas a morir indio pendejo. Y yo lo que dice. Pues saqué mi machete. Y le dije. Pues nos vamos a morir. Y me lo quité de encima. Y logré pasar hasta. Hasta. Hasta el lugar donde estaba la asamblea. Nos quitaron. Los carros. Los vehículos. En la carretera. En la carretera que va a San Marcos. Y de ahí nos tuvimos que ir caminando. Caminando. Y llegamos allá. Y ya tenían. La gran carta. Una lona. Una lona. Donde estaban. Estaban engañando a la gente. Diciendo. Que les iban a dar apoyo. Recursos. Y era. La expropiación. De las tierras. Y ahí. Llegaste a deshacer. Ahí. Claro. Claro. Y ahí utilizamos los machetes. Tiraron sillas. Claro. Me acuerdo. Rompieron. Estaban tocando la música del cuarare. Y cuarare. Y cuarare. Y hasta la tambora del cuarare se fue ese día. Entonces fue algo realmente duro. Fue el primer encontronazo. Pero para esto ya estaba. Seferino Torreblanca Galindo. De gobernador. El gran represor de Guerrero. ¿No? Uy. El gran traidor. Porque. Fue una traición. Con él habíamos platicado en la campaña. Y nos dijo. No Marco. La presa no va. Porque hay oposición. Y si hay oposición vamos a respetar. Y no es cierto. Ahí llegó. Este. Salinas Altez. En un helicóptero. Sí. Con una metralla apuntándonos. Y la gente con resortes queriendo tumbar el helicóptero. O piedras. Y piedras. Pero logramos impedir esa asamblea. Después. La represión siguió. Como no pudieron llevar a cabo esa asamblea. Fueron más. Más ilegales que nunca. Llevaron la asamblea al municipio de San Marcos. A la cabecera municipal. Allá se llevaron la asamblea. Y hasta allá fuimos. Nuevamente en el río Gopagallo. En Bellavista. Nos quitan el transporte. Y nos fuimos caminando por toda la carretera. Y llegamos. Ahí ustedes también estuvieron. Creo que estuvo la compañera Karina Contreras. Que fue reprimida. Del sur. Del periódico del sur. Allí en San Marcos. Y cuando llegamos. Estaban en un panteón. Así a un lado. Y hasta los muertos salieron a votar ese día. Porque pusieron nombres de gente que ya había muerto. Y ahí hicieron la votación. Una simulación. Nuevamente. La CNC. Con la rata esta de Bencio Romero. Y con el comisariado de bienes comunales. Fingiendo una asamblea. Después hicieron otra asamblea. En La Palma. Deberían de hacerla. Y se la llevaron a Tierra Colorada. Después hicieron otra asamblea amañada. Que debería ser en Colonia Guerrero Los Guajes. Y se la llevaron a otro lugar a hacerla. Sí. Empezaron a hacer una serie de irregularidades. Pero metían a la policía. En el proceso. Metían a la policía. A gente armada. O sea. A todas luces. Fueron ilegales. Esas asambleas. Entonces nosotros decidimos. Iniciar una nueva ruta de lucha. No solamente la del machete. De la lucha social. Sino. Dijo Seferino. Dice. Pues si están inconformes. ¿Por qué no acuden a los tribunales? Y que le tomo la palabra. Y nos venimos. ¿Te acuerdas? El Tribunal Unitario Número 41. Con Tlachinolan. Con el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Mario Patrón. Vidulfo Rosales. Abel Barrera. Todo un equipo. Y comenzamos a litigar. En los tribunales. ¿Y qué crees? Los tribunales. Los jueces. Los magistrados. Nos dieron la razón. Y declararon todas las asambleas. Todas. Nulas. Por la serie de irregularidades. Una ensarta de mentiras. Que traían. Esas asambleas. Y fueron. Sendas. Triunfos. Sendos madrazos. Que le dimos. Ya no era la cerrazón. Nada más de los indios. Que se oponían. Sino que había. Un recurso. Legal. Además. De que el Puma. Programa Universitario. Del Medio Ambiente. Que hizo la UNAM. Dijo. Aguas. Con esa presa. Porque. Pasa. Pasa una falla geológica. Y no ofrece seguridad. Se puede derrumbar esa presa. Además. Dice. Van a inundar. Ellos decían. Que eran 3 mil hectáreas. No. Eran 17 mil 300 hectáreas. De selva baja. Caducifolia. Que iba a estar inundada. Ambientalmente. Ya no era sustentable. La presa. Económicamente. Tampoco. Porque iban a invertir. Mil millones de dólares. Que iban a pedir prestado. Iban a endeudar al país. Y socialmente. Ya la presa. No era deseable. Ya había. Mira. Ya había. Una oposición real. Hombres. Mujeres. Campesinas. Que no estaban dispuestas. A vender su tierra. Las tierras de Cacahuatepec. Se defen. Se ganaron. Con sangre. Y con sangre. Las vamos a seguir defendiendo. Pero luego. Pues no quedó ahí. A pesar de que ustedes ganaron. En el litigio. Ganaban. Y ganaban. Luego vino más represión. Hubo compañeros. Muertos. Varios. Yo recuerdo. Y luego. Tu detención. Sí. Te recuerdo. Que yo fui detenido. Desde el 2003. Me detuvo René Juárez. Antes de irse. De gobernador. Te acuerdas. Que el León Aponte. Me amenazó. Te vas a acordar de mí. Marco Antonio. Y a los pocos meses. Yo me fui a. El Salvador. A Guatemala. A Honduras. Por allá. A un evento. De presas. Y allá. Nació el nombre. Del SECOP. Porque no teníamos nombre. Solamente los opositores. Entonces. Cuando me piden a mí. Me dicen. A ver. Marco Antonio. ¿A quién vienes? ¿A quién representas? Pues a quién chingado represento. Y que se me ocurre. En ese rato. A ver. Consejo. De ejidos. Y comunidades. Opositores. A la presa. La parota. SECOP. Y ahí nace. El nombre de SECOP. Allá en El Salvador. Allá en tierras urianas. Allá en aquellos países. Habíamos ido. Y ahí nos dimos cuenta. Que había. 80 millones de desplazados. Por las presas. En el mundo. Y que estaban acabando. Con el medio ambiente. Y que las presas hidroeléctricas. No eran presas para dar agua. Porque engañaron a la población. Hasta Jorge Campos. ¿Te acuerdas? Vino a ser un promocional. Apoyemos la parota Brody. Porque iba a haber más agua para Acapulco. Sí. Le dije. Hijo de la chingada. Le dije. Un día fui a Brasil. Porque me invitaron. Luis Ignacio Lula da Silva. Sí. El presidente de aquel entonces. Nos invitó a Brasil. Y fui a Brasil. Y en el aeropuerto. Me encontré a Jorge Campos. Y que le digo. Mira hijo de la chingada. Le digo. Regresando de Brasil. Me salgo de mis tierras. Pero me voy a venir a plan de los amates. A las tuyas. No, no cabrón. No, no. Vamos a hablar. No, no. ¿Para qué andas por homocional? Es que a mí me engañaron. Dice. Se lo dijiste. Sí, se lo dije. Le dije. Y se la cumplí. Le traje a 800 agentes. A tomarle las tierras al aeropuerto. Allá por aquel lado. Andaba bien p***o, güey. Y ya le dije. Pues, ¿para qué andas? No, dices que a mí me engañaron. Dice. Me dijeron que iba a ser. Vamos hablando del portero. Sí. Del ex portero. Jorge Campos. De la selección mexicana. Sí. Me lo encontré en el aeropuerto. Estaba en aquel tiempo en su apogeo. Y lo utilizaron. Sí. Lo utilizaron para promocionar. Sí, a la presa. Te detuvieron. Me detiene René Juárez Cisneros. Y me lleva al reclusorio de Acapulco por secuestro. Sí. Pidieron un millón de pesos. Por mí. Por mi fianza. Obviamente, yo no tenía cómo pagarla. ¿Te acusaban de secuestro por qué caso? Por un ingeniero de la CFE. Ah, después de que renuncia Pérez Aguirre que lo corra. Y llega otro ingeniero. Hugo Chávez se llama. Sí. Y me dicen que yo lo secuestré. Que yo lo metí a una comisaría. Y ella lo tuve. Y que pedí un rescate por él. Era pura invento. Delitos fabricados. Afortunadamente, logro salir. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántos? Estuve unos meses nada más. Meses. Estuve unos meses. Logro salir de la cárcel. Pero sigo yendo a firmar. Quiero decir algo muy importante. Llevo 20 años procesado. Firmando en el reclusorio. Yo no sé. Yo no encuentro en la historia. He encontrado gente que ha estado 20, 30 años presa. Pero no he encontrado a alguien que lleve 20 años firmando. Yo llevo hasta la fecha. Mañana viernes. Mañana viernes me toca. Todavía no. Todavía no terminan mis procesos. No termina tu proceso. 20 años procesados, Ricardo. 20 años como delincuente que me hacen ir allí al reclusorio. Y a veces hasta la vagina le entro. Entonces, René Juárez me mete a la cárcel. Cuando llega Seferino, nuevamente me gira orden de aprehensión. ¿Por qué delito? Cuando Seferino me acusó, me acusaron de allanamiento de morada. Ahí inventaron un delito en Agua Caliente y nuevamente me llevan. Pero ahí solamente estuve detenido. ¿Del grupo de los que estaban a favor de la presa? Sí, de los que estaban. La gente que tenían comprada el gobierno. ¿Cuánto tiempo? Ahí fueron unas horas porque afortunadamente yo contaba con un amparo. Ya estaba Tlachinolan con nosotros. Entonces, yo me di cuenta que tenía esa orden de aprehensión. Cuando me detienen, yo llevaba mi amparo. Así que estuve unas horas y logré salir. Pero nuevamente ir a firmar los viernes. También. Sí, entonces ya después llega el chacal de chacales, Ángel Aguirre Rivero. Y nuevamente caemos en la trampa, ¿no? Nosotros nos vamos. Nosotros, quiero aclarar algo. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Pero siempre hemos apoyado a la disque izquierda de la política. En este caso estábamos hablando del PRD en su momento. Seferino, acuérdate que se postuló por el PRD y lo apoyamos. Después vino Ángel Aguirre. Tú lo llevaste, lo llevaste a la parota. Lo llevamos a la parota, sí. Y le levantaste la mano. Sí, y Ángel Aguirre también. También. También lo llevamos. Se puso una camiseta. Se puso una camiseta de punto final. Punto final a la parota. ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo bien. Con el narzobispo Carlos Garfias Merlos. Sí, claro, lo recuerdo bien. Pero fíjate que un día vino Doña Rosario Ibarra de Piedra. La invité a mi casa, acá en Aguatepec. Y vino ella y me dijo, era senadora de la República. Dice, Marco, te admiro mucho y te quiero mucho. Dice, pero ten cuidado con estos bandidos. Se refería a Ángel Aguirre y a Seferino y a toda esa bola de tranzas. Dice, ten cuidado porque esos son malos. De los meros malos, me dice Doña Rosario Ibarra de Piedra. Sí, ella vino acá y me dijo, ten mucho cuidado con estos cabrones. Mamá Piedra. Son malos. No, la quise mucho y yo fui a su casa con ella. Estuvimos allá mucho tiempo. Nos apoyó bastante. Nos apoyó la señora Rosario Ibarra de Piedra en la lucha. Nos daba consejos porque acuérdate que ella tenía un hijo desaparecido. Sí, eres muy duro con los gobernadores porque, bueno, pues, sufriste en carne propia. Sí, yo sufrí la depresión, ¿no? Pero cuando te detienen la última vez, que si no me equivoco fue con Ángel Aguirre ya como gobernador, te mandan a un penal de alta seguridad. Sí, mira, Ángel Aguirre, te voy a decir cómo empezó la bronca con él, porque había una buena relación, quiero decirte. Nosotros lo llevamos acá a Cacabatepec. Yo también estuve presente el día de la bronca con Ángel Aguirre. También lo recuerdo. Sí, mira, él llegó en un helicóptero. Estás de acordar, ahí a las pangas del río Papagayo. Sí, sí. Este, había pasado el huracán Ingrid y Manuel. Sí. Nosotros habíamos ido a verlo, a él y a Humberto Salgado, y le habíamos pedido el apoyo para Cacabatepec. Había derrumbado 500 casas del río. Sí. 500 casas, cabrón. Y se había llevado el limón, el frijol, la huerta. Subió mucho el nivel. Subió mucho el nivel. Se desbordó. Se desbordó. Se desbordó el río y había mucha pérdida. Nosotros queríamos recuperar, por lo menos, queríamos comer, por lo menos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo conocimos a una persona en Holanda, en el país de Holanda, de una fundación. Países Bajos, que le llaman ahora. Países Bajos. ¿Y qué crees? Que nos apoyaron. Desde allá vino el apoyo. Era. Y se compró. Fíjate, la fundación compró material para construcción, como son tabique, tabicón, alambrón. Compró lámina. Para reconstruir las casitas. Para reconstruir las viviendas. Y nos regalaron mil toneladas de maíz. Mil, ¿eh? Mil toneladas de frijol. Mil toneladas de azúcar. Mil toneladas de arroz. Mil toneladas de detergente. Y como cinco mil despensas. Mira. Y aparte el material para construcción. Varios millones de pesos en especie. Mira. ¿Y qué hicimos nosotros con la persona encargada, la directora, la fundadora de esa organización? Venimos a Cacahuatepec y sin mirar si eran opositores o simpatizantes. Lo repartieron. Hicimos un censo. Un censo real, este, Ricardo. Y repartimos a toda la gente. A los primeros afectados. Y este cabrón, siendo gobernador, ni una pinche colchoneta. Imagínate. Y todavía se va a parar a Cacahuatepec. Ángel Aguirre. Diciendo. Ángel Aguirre. Diciendo que él había dado todo ese apoyo. Sí. Y lo que hice, pues, le tuve que tirar una cachetada. No quedó de otra. Sí. A ver, platica. Platica cómo estuvo. Llegó en el helicóptero. O sea, aterrizó ahí en la, en la, en el río. Pero yo ya estaba. Yo, yo, como te vuelvo a decir, tengo mi casa en Cacahuatepec. Ya estaba en mi casa. Mi casa estaba totalmente llena de lodo, inundada. Y ya estaba yo con mi tío y como 500 gentes. Él entró a tu casa, si no me... Sí. No, no, pero espérame. Primero, él llega en el río. Sí. Para llegar a mi casa hay una subidita. Ahí en la subidita lo esperé. Y le dije, ¿qué haces aquí, caón? Si te pedimos el apoyo, ¿vienes a burlarte? Al gobernador. Al gobernador y, pues, ya agárrele un manotazo. Y a uno de sus guaruras me quiso poner el arma y, pues, todos nos sacamos los machetes. Sí. Digo, lárgate. Aquí no te queremos. No, no, Marco, vamos a hablar. Digo, no, ¿por qué? Cuando te pedimos el apoyo, ¿no nos lo distes? Aquí, digo, ya vino una fundación y es la que... ¿Cómo? ¿No te da vergüenza? Le digo que otros países como Holanda vengan a apoyar acá a Cacahuatepec. ¿Le diste una cachetada al gobernador o le lanzaste, digamos? Sí, le metí la mano y le di una cachetada, la cansé de dar acá por este lado. Sí, la recibió, pues. Y ahí venía también el licenciado, pues, Luis Walton, ¿no? Que en paz descanse. Y ya me dijo, no, Marco, tranquilo. Le digo, no, pero, este, ¿por qué hacen eso? Pero para esto ellos ya me tenían una trampa. Anteriormente, este, como no nos daban, no nos hacían caso, habíamos tomado los pozos del río Papagayo. Sí. Sí, allí en Salsipuedes. Y ya... Los pozos ranes. Sí, y ahí ya me habían iniciado una orden de aprehensión por terrorismo, imagínate, nada más. Por ataques, digamos, atacar una instalación... Sí, a instalaciones, como el agua, ¿no? Sí. Pero eran actos desesperados porque no escuchábamos nada y la gente se estaba muriendo, literalmente se estaba muriendo de hambre porque se llevó los animales, todo se llevó el río y no recibíamos apoyo. Y te detuvieron por esa toma de los pozos. Sí, pero después de la cachetada que le lanzaste al gobernador. Después, ya después se calmaron las cosas, me dijo, no, vamos a platicar a tu casa. Digo, vamos pues, y ya me los llevé ahí a la casa. Así es, sí. Y, este, ahí nuevamente comenzó otra discusión. Sí, muy fuerte. Muy fuerte y que... No se supo en aquel momento, la verdad no trascendió mucho porque hubo alguna operación de medios para contener, pero ¿qué fue lo que, esa discusión? Sí. Tú gritaste muy fuerte ahí. Sí, estábamos ya adentro en la casa. Y también ellos, ¿eh? Nos metimos agachados así a la casa porque no podíamos entrar. Le digo, mira, este, digo, mi casa no importa, le digo, porque yo al final de cuentas le voy a sacar el lodo, le voy a sacar la tierra y voy a vivir en ella. Pero hay gente, le dije ahí adentro, le digo, hay gente que está de afuera esperando y ahí estaban los afectados afuera, pues, los verdaderos afectados de todo el río Bapagayo y ya me dijo, no, pero es que, este, aquí dice, ya no va a ser a través de líderes. Digo, yo no, yo no te estoy pidiendo nada para mí y no, yo no soy líder, yo soy un dirigente de oposición de un proyecto y hoy tenemos que virar el barco, tenemos que atender a la gente. Y ahí yo le saqué, le dije, y ya sé que me están persiguiendo. Yo ya llevaba la averiguación en mis manos y le digo, fuiste tú y tú y lamentablemente le tuve que dar una patada al chico Luis Walton y a este cabrón lo empujé nuevamente y lárguense de mi casa, a chicar a su madre, aquí no los quiero. Y ya me dice, pero tú no eres el dueño del pueblo, pero sí soy el dueño de mi casa y de mi casa no los quiero y lárguense. Dice, ya me dice Ángel Aguirre, de esta, dice, te vas a acordar toda tu vida, dice, vas a ver, nadie, dice, nadie te va a quitar, dice, lo que, lo que va a venir de encima. Digo, órale, pues acá te espero, digo, pero por lo pronto lárgate. Y salieron y se largaron, se fueron. Este, ya después, este, no solamente fue una orden de aprehensión, fueron ocho, a partir de ahí las que me iniciaron. Yo ya sabía y se rumoraba que me iban a trasladar a un penal de máxima seguridad. ¿En qué año te detienen? En el 2014. Yo, este, por seguridad traje a mi familia a Acapulco, vengo del pueblo a ver a mi familia, cuando me encuentro con mi familia voy saliendo de la casa donde estaban ellos refugiados y ahí me detienen. Me arrancaron dos uñas de los pies, me torturaron. Había un comandante de la policía que me dijo que era una orden de su jefe. Digo, ¿quién es tu jefe? Dice, al que cacheteaste y al que corriste de allá de Cacahuatepec. Dice, y te vamos a llevar a un penal de máxima seguridad, pero antes, dice, te vamos a tirar a los cocodrilos. ¿Sí? ¿Dónde te detuvieron? Me detuvieron aquí en Acapulco. Pero después, ¿dónde te torturaron? En la, yo creo que fue en la fiscalía. ¿Cómo yo creo? Porque. ¿Te llevaron vendado? Sí, porque me llevaron ya con una bolsa puesta, una bolsa negra. Ah. Este, y me metieron en una oficina y una secretaria, yo creo que era una secretaria porque alcancé a ver a un escritor y le dijo, no, dice, no hagan eso aquí, dice, porque nos van a meter en problemas. Para esto me empezaron con una, con unas botas, alguien con unas botas, me empezó a arrancar las uñas, literalmente, no, me alcanzó a arrancar tres uñas, este, me dio con la, con la culata del arma en la columna hasta la fecha. Yo necesito una operación, tengo tres vértebras lesionadas muy fuertes, tengo desviada la columna. ¿Por esa tortura? Por esa, a partir de ese, de ese momento. Después, sí supe que estaba en la fiscalía porque llegaron los medios de comunicación ahí y algún fotógrafo tomó una fotografía ahí y dijeron a estos cabrones, ya, no lo podemos, no lo sigan madreándose porque ya están los medios. De ahí me llevaron, yo creo que al penal de las cruces, pero de ahí inmediatamente me trasladaron en una camioneta cerrada al penal de la unión. Y de ahí, en un helicóptero a Ciguatanejo y de ahí en un avión hasta Tepic, Nayarit, donde estuve encerrado, donde estuve ocho meses bajo tierra, donde estuve sin ver a la familia, donde estuve incomunicado y, este, donde nos trataban de lo peor. Nos decían que el gobernador Ángel Aguirre Rivero estaba dando más de un millón y medio de pesos cada mes para que nos trataran mal. Sí, entonces, este, me tuvieron ahí, nos daban de comer nopales podridos, nos daban leche caducada, este, camarones gediondos, este, en fin, nos trataban muy, muy mal. A mí me hacían tomar agua de una planta tratadora porque me decían que ni al agua tenía derecho. Cuando iba a verme, mi familia no la dejaban entrar. Este, a mí me detienen el 17 de junio del 2014. ¿Sí? Junio, julio, agosto, en septiembre ocurre lo de Ayotzinapa. ¿Sí? Y entonces fue cuando este gobierno de Ángel Aguirre comienza a tambalearse, ¿no? Eh, y comienza, eh, pues comenzó una represión total también antes de, 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 de mi detención porque, acuérdate que también se llevaron a Nestora Salgado. Ella estuvo conmigo allá en el penal de Tepic Nayarit. Sí, sí. Sí, en el rincón. Este, se llevaron a Arturo Campos, se llevaron a Gonzalo Molina. Sí, se llevaron a varios, a varios, este, líderes sociales. Así es. Fue una oleada de represión, de persecución de Ángel Aguirre Rivero, del Chacal, de él. ¿Cómo, cómo fue estar en la cárcel en un penal de máxima seguridad? Yo, yo sé que a ti te, pues te marcó mucho. Sí, son, son momentos, eh, que ya no puedes olvidar. Le estaba comentando aquí antes de entrar a la entrevista que me ponían una chicharra a las tres de la mañana. Ta, 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 como una alarma, ¿no? Ah, me levantaba bien cabrón, ¿no? Y a vestirme, a rasurarme y, y a ponerme mi uniforme. Me acuerdo que me pusieron un número. 51-48. 51-48. Yo les decía, yo me llamo Marco Swastegui. Usted es el 51 y es un número y es una estadística aquí nada más. Pues yo me una vez que, que este, que yo escuchaba el 51-48, me llenaba de coraje porque, pues yo no soy animal, como si me hubieran errado, ¿no? 51-48. Estar lejos de la familia, este, estar lejos de la lucha, de los compañeros, incomunicado. Yo solamente recibía cartas, una carta al mes, ¿sí? Y ahí me escribían mis hijos, la familia muy preocupada. Yo no sabía nada, yo no supe lo de Ayotzinapa, porque estaba incomunicado. Ya había pasado. Pero tú, me acuerdo que tu salud ahí se vio. Sí. Muy mermada. Normalmente nosotros allá. Estabas hasta irreconocible a tu regreso. Sí, nosotros en el rancho acostumbramos a comer, pues, tortilla a mano, este, leche de vaca, este, maíz, elote, este, carne, sí, pescado del río. Entonces, yo pesaba 98 kilos, casi 100. Mido uno 76 de altura. Entonces, me fui muy fuerte. Hay una, hay una imagen que todavía recuerdo que me llevan. Ah, me amarraron con una cadena del cuello. Me la pusieron a la cintura. Aquí tenía otro amarre. Tenía otro amarre aquí y otro amarre en la, en los pies. O sea, me llevaron como un perro, como, como, como un delincuente. Yo creo que ni al Chapo Guzmán le hicieron eso, ¿eh? Este, me iban torturando. Este, llegué allá y obviamente la comida empezó a faltar. Solamente al día me daban tres tortillitas y las tortillas parecían de plástico, duras, duras. Me hacían tomar agua de una planta tratadora, cabrón. Eso fue muy humillante. Me acuerdo que un día un guardia me tiró la comida, ¿no? Y me la escupió. Me dijo, tráigatela. Y le dije, yo no puedo comer eso, le digo. Y me acuerdo que un día había unos cacahuates y me los tiró, me los regó en el piso. Recógelos. Ni madres. A mí, cuando estaba allá, me quitaban mi ropa interior, mi trusa o mi bikini. Y con esa, lavaba la taza del baño, cabrón. O sea, fue algo muy humillante, la verdad. Es algo muy terrible. Este, no, me duele mucho recordar eso porque el ser humano no puede vivir con odio ni con rencor, pero yo tengo todavía ese sentimiento, ¿no? Con los que me hicieron eso, Ángel Aguirre, toda esa gente, ¿no? Que nos hizo mucho daño. A mí, a Nestor, a Gonzalo, a Arturo, a todos los que estuvimos en cárceles muy fuertes. Por ejemplo, estuve con los caballeros templarios allá, con los aztecas, con el cártel de Sinaloa, gente del Chapo Guzmán, con gente de La Tuta. Entonces, imagínate, yo iba solo. ¿Algún día que recuerdes, digamos, que haya sido como el peor momento que pasaste dentro de la cárcel? Sí, cuando me metieron a un calabozo, a un sótano, ¿no? Este, salí con gusanos aquí pegados, ¿no? Excremento, o sea. ¿Cómo un sótano, no? Sí, son celdas de castigo, son celdas oscuras. No ves la luz del día, no sabes en qué día vives. Realmente muy, muy fuerte, ¿no? Este, mi salud empezó a... Ah, me... Ahí ya, me acuerdo, y me pusieron un yeso. Este, me pusieron un yeso y me hicieron caminar por un túnel en muletas, cabrón. Y el túnel estaba lleno de agua, me daba hasta por acá. Y en una de esas metí la muleta y me caí, cabrón. Me caí con el uniforme puesto y lleno de lodo a su celda. Y así me hicieron dormir hasta los tres días que me cambié. Sí, con el lodo apestoso, o sea, muy feo. Son cárceles muy, muy crueles, ¿no? Este, vuelvo a insistir, cuando te daban un poquito de huevo, apestaban, ¿no? Este, el nopal a veces congelado, ¿sí? Y cuando iba mi familiar a verme, le decían, no, mire, dice, no se preocupe, su... Aquí, su familiar dice, este, come bien, dice, le damos chuleta, le damos este pollo. ¿Cuánto llegaste a pesar? 50 kilos, 50 kilos. ¿De noventa y tantos? Sí, sí, fue drástico. Realmente, ahí están las imágenes, las imágenes no mienten. Me fui hecho un toro, un roble, y regresé, pues, literalmente muy, muy delgado, bajo de peso. Pasado todo eso, Tlachinolan siguió con el proceso, logramos un amparo. El amparo decía que era ilegal. En primer lugar, mi detención era ilegal, pero el traslado era ya algo muy, este, descarado, pues. O sea, no, yo, a pesar de, de llevar ocho delitos en ese momento, en ese momento, porque después fueron 16, este, en ese momento ya ocho delitos, ninguno, ninguno era federal. O sea, esas penales son para los que llevan delincuencia organizada, aportación de armas, secuestro, en fin, delitos, pues, que, 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 de criminales. Entonces, tú veías mi expediente y dices, oye, pues, este cabrón, sí, pues, trae ocho delitos, pero ¿por qué está aquí? Todos son del fuero común, él debe de estar en un penal estatal y debe de estar cerca, de su familia, cerca de donde supuestamente cometió los delitos, ahí debe de estar. Así decía el amparo. Y tienen que regresarlo, pues, le valía madres al gobernador, aún con un amparo, hasta que lo corren, lo corren como un perro se va de, de Guerrero, por el caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa. Y entonces entra un nuevo gobernante, el profesor. Rogelio Ortega. Rogelio Ortega. Que él tuvo mucho que ver para que te, finalmente te regresara. Tenía amistad con él. Yo te vuelvo a decir, estudié en la prepa 7, ¿no? Entonces, como universitario nos conocemos. Yo soy del Aguagro también, he egresado de ahí, este, de la prepa, de nivel medio superior. Este, pero él comienza una nueva etapa, después, como para calmar los ánimos. Mi hermano, ahí, ahí surge la imagen fuerte de mi hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz. Mientras tú estabas. Mientras yo estaba allá, él siendo un joven inexperto, porque yo nunca lo quise involucrar tanto en la lucha. ¿Qué edad tenía entonces tu hermano? Es muy joven, no sé, fue en el 2014, debe haber tenido unos veintitantos años. Este, y él toma las riendas, toma el control, asume la responsabilidad. Del movimiento contra la parota. Del movimiento, sí, sí, porque todos, esto fue como una ola de terror, ¿no? De miedo. Sembraron terror y, y cada rato pasaban la imagen donde me llevaban a mí con cadenas, como diciendo, al que se le ocurra, este, rebelarse. Le va a pasar. Le va a pasar lo mismo, ¿no? Y cada rato repetían la imagen, me decían acá. Sí, este. A tu familia. Sí, a la familia, ¿no? Y, y este, y ya Vicente toma el control, toma la rienda del movimiento, mi hermano Vicente, y comienza a reorganizar, a reagrupar a la gente. Y comienzan a hacer movilizaciones. Llega este señor, Rogelio Ortega, mi hermano platica con él y le dice, oye, pues Marco está preso. Y entonces me mandan a unas gentes a ver a mí, a Nayarit, y me dicen, pues, ¿cómo ves? ¿Qué? Este, te voy a decir algo, este, yo no sé quién, quién mandó, pero me dijeron que yo me tenía que ir de México. Que iba a salir, pero de ahí de Nayarit tenía que, que, que irme al extranjero. Como exiliado, como exiliado, que no me preocupara que la familia se iba a ir conmigo y que, porque no había garantías para que yo regresara, porque me iban a asesinar, me iban a matar, no era lo que ellos manejaban. Yo no sé quién dio esa orden y me dijeron, ¿qué ondas? O te vas o 30 años de prisión. Y le dije, pues a los 30 años nos vemos, le digo, porque aquí me quedo. Yo no me voy de mi México, yo no me voy de mi guerrero y mucho menos de los bienes comunales de Cautepe. La tierra que me parió, la tierra que me vio crecer y la tierra que me va a ver morir. Entonces yo no acepté. Pero como ya teníamos el amparo y había muchos avances y había una buena relación ya de Rogelio Ortega, había una buena relación con el SECOP, con la gente del SECOP, con todas las comunidades. Este lograron traerme. Tu traslado. Lograron trasladarme nuevamente al penal de la Unión. A la Unión. Sí, porque me dijeron que en Acapulco en el penal podían matarme, que había muchos enemigos, muchos contras y que estaba dura, estaba recrudeciendo ya el asunto de la violencia. Ya era 2015. Sí. Ya era 2015. Llego ahí y ahí recibo la visita del ciudadano. Entonces el gobernador Rogelio Ortega va a verme, platica conmigo, ordena que me den de comer porque venía yo muy, muy delgado. Ordena que me revise un médico. Ahí me hacen una tomografía y me detectan que hay una lesión fuerte en mi columna que necesita operación. Este, me certifican que me arrancaron las uñas y comenzamos una denuncia por tortura. Sí, se abre otra vez esa posibilidad de hacer justicia, ¿no? Platica conmigo el gobernador y me dice, pues, qué posibilidades hay de que, de que pues sí, que él no podía garantizar mi seguridad en ningún penal ni fuera, ¿no? Entonces yo le dije, no, mire, yo me regreso. Si usted me va a ayudar, ayúdeme, este, y regréseme a mi pueblo. Dice, mira, nada más al salir de aquí te pueden matar, cabrón, en la unión. ¿Cómo te vamos a llevar? Digo, pues, llévenme un helicóptero, así como me trajeron. Dice, vamos a ver, pues, dame, dame chance, dice, pero mientras, ah, en mi celda, pues, yo estaba con asesinos, con secuestradores y había una carrilla, un cabrón ahí, este, siquiera en un penal federal, este, había un poco más de seguridad, ¿eh? O sea, estaba muy controlado un penal de máxima seguridad. ¿Qué te hacían o qué te decían? Este, no, te amenazaban, te iban a dar para abajo, que te iban a matar. Ahí en la unión colgaron a un cabrón en un palo de guayabo, literalmente, lo colgaron. Un pinche rengo que estaba ahí, se, este, se balació y mató unos guardias y huyó. Ve al penal de la unión y todavía están los balazos, cabrón, en las torres. O sea, estaba muy cabrón, estaba muy cabrón en los penales. Entonces, yo ahí todavía creo que estuve seis meses, seis o siete meses todavía ahí en la unión. Yo ya quería salir, pues, de ahí. Total, que se logró el día en que yo saliera, pero bajo fianza, ¿eh? No salí libre, este, absolutoria, ¿no? Bajo fianza. Tuvimos que pagar algunas fianzas, este, y de ahí mandaron a un helicóptero con cienfuegos, se llamaba el secretario de gobierno. De gobierno, sí. Sí, sí, cienfuegos y este, y ellos me trasladaron en un helicóptero hasta la comunidad de Sal, si puedes. Ahí llegué nuevamente, este, ahí me recibieron, ahí me recibió Vicente. Vicente fue a traerme, creo, hasta allá sí fue a traerme. Nos fuimos en helicóptero y ahí me recibió toda la gente en, en Sal, si puedes. Tú muy desmejorado. Sí, yo muy desmejorado. Mentalmente recuerdo que me hicieron algunas entrevistas. Yo te hice una y te vi, la verdad, con la mirada perdida prácticamente. Sí, la... Lloraste incluso. Sí, sí, fue, son momentos muy difíciles, Ricardo, que yo no se los deseo ni a mi peor enemigo. Realmente, yo no me voy a victimizar, ni mucho menos, pero nosotros, los indígenas, las comunidades indígenas, los pueblos indios, los pueblos originarios, hemos sido perseguidos históricamente. Ha habido una persecución, una criminalización, nos están asesinando, nos están encarcelando y lo peor, nos están desapareciendo, ¿no? Las desapariciones son cuestiones muy dolorosas. Actualmente, después de que yo regreso, Vicente se hace a un lado de la lucha, pero sigue siendo perseguido. Él estaba viviendo en la comunidad de Aguacaliente, pero tuvo que venirse por una amenaza que recibió y se tuvo que venir a trabajar un taxi colectivo acá, este, a Acapulco. ¿Allá lo amenazaron? Sí, lo amenazaron, lo corrieron, lo amenazaron, lo desplazaron de ahí, de la comunidad de Aguacaliente. Este, había un grupo delictivo que yo siempre dije que era un grupo narcoparamilitar, la UPOEC, lo amenazó y él tuvo que salirse de ahí de, de, de este, de Aguacaliente, se vino a, a una casa que tenía mi mamá en Ciudad Renacimiento y se pone a trabajar un taxi colectivo. ¿Sí? Yo no sé cómo él regresa a Aguacaliente alguna ocasión y se lo lleva, la UPOEC, se lo lleva la gente de Bruno Plácido y aquel tipo que era su pistolero, ¿no te acuerdas cómo se llama? Es que mataron ahí en Barra Vieja. Ese tipo se lo lleva y lo llevan allá y logramos rescatarlo en aquel tiempo. Nuevamente regresa Vicente acá, pero yo, yo, yo creo que a Vicente, después de darse a conocer en la lucha social, después de haber logrado la liberación, porque él junto con la gente y Tlachinolan, por supuesto los abogados lograron la liberación de nosotros, de los presos políticos de ese momento. Este. Sí, de varios. Después de eso, este Vicente es perseguido, ¿no? Después viene el tema de la concepción, ¿te acuerdas? En el 2018, donde, ah, nosotros para eso, el SECOP, al ver la situación de, de, de inseguridad en bienes comunales, forma una policía comunitaria y todos dicen, no, ¿por qué? Pero, te vuelvo a recordar, Cacahuatepec es comunidad indígena, así está registrada y nosotros nos asumimos como indígenas, a pesar de que ya no hablamos la lengua, a pesar de que ya no tenemos los rasgos, pero es una comunidad indígena, entonces fuimos a San Luis Acatlán, trajimos el modelo que se inició en 1995, de la policía comunitaria original, y se vinieron a hacer asambleas en las comunidades, y se forma, en el 2016, cuando yo salgo, de la cárcel, ya se fue, formalmente, la policía comunitaria de Cacahuatepec, ¿sí? Y esa empieza a operar, este, pero el gobierno, no, mira, el gobierno nunca nos va a perdonar que le hayamos parado el proyecto de la parota, y seguimos con la amenaza, porque la parota está suspendida, ¿eh, Ricardo? No está cancelada, no hay un documento, que diga que la parota, este, esté cancelada, entonces nosotros le estamos pidiendo al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que antes de que se vaya, cancele la presa, que nos entregue un decreto, un documento firmado por él, de puño y letra, donde diga que la presa, se cancela, se cancela, así es. Oye, y después con tu hermano, después de las amenazas, ¿qué pasó? Sí, él este, nuevamente es detenido, por la policía estatal, ya estando Héctor Astudillo, como gobernador, como gobernador, ya estando Héctor Astudillo como gobernador, es detenido, y es golpeado, es torturado también, y lo amenazan, y le dicen, ya te tenemos ubicado, cabrón, y sabemos, eres hermano de Marco Antonio, el vocero de la parota, ya te traemos, güey, lo amenazaron, la familia fue a traerlo, lo rescató de la policía estatal, ¿por qué lo detuvieron? Este, pues supuestamente porque no se quiso parar, en un alto que le marcaron, sí, pues él estaba traumado ya, él manejaba su taxi, y a él se le hacían la parada, este, alguien pues sentía que le iban a hacer la... Policías que estatales... Estatales, sí, lo detienen, lo torturan, lo llevan preso nuevamente, pero solamente es detenido unas horas, y al ver, ya me empecé a mover, nos empezamos a ver todos, al ver que era familia nosotros, lo sueltan. Recuerdo que dijeron en algún momento, cuando esa detención, o después, no, no tengo muy claro, que tenía algún vínculo, ¿no? Con algún grupo, en fin, igual como tu caso. Sí, te acuerdas que dijeron que yo no era comunero, ¿no? ¿Te acuerdas que han dicho que yo soy secuestrador? ¿Te acuerdas que han sido? No, no, mira, eso, pues yo te puedo decir que la gente, la familia de nosotros, tenemos valores, tenemos principios, estamos creados en el rancho, ¿sí? Y no quiero decir que no haya delincuentes, también en los ranchos, los hay, pero no, nosotros tenemos una formación, somos católicos, entonces, nuestros padres, tenemos una educación muy sana, muy limpia, ¿no? Entonces, Vicente se tomaba sus cervecitas, este, también eso quiero aclarar, yo no fumo, yo no uso drogas, nunca las he usado, yo no uso alcohol, yo no tomo ni siquiera refresco, entonces, para que al rato no vayan a decir que también nosotros estamos involucrados, porque hoy, es fácil matar a alguien, desaparecer a alguien y decir, estaba metido, ¿no? En el crimen. ¿Cuándo? Después de que esta detención de tu hermano, después, ¿cuándo desaparece y cómo fue su desaparición? Sí, tu hermano... Antes lo criminalizaron, lo estuvieron criminalizando, incluso lo metieron a la cárcel conmigo, aquel 7 de enero del 2018, donde hubo 11 muertos en la Concepción, ¿te has de acordar? Nos metieron sicarios para matarnos allá, a mí y a Vicente, allá en Cacahuatepec, estuvieron en nuestras tierras apostados, la policía comunitaria entró y los detuvo, esos sicarios, hay confesiones, están en los medios de comunicación, donde César Flores Maldonado los contrató, del gobierno de Astudillo, yo sé que son declaraciones fuertes, pero esas declaraciones ahí están, ellos dijeron, había por ejemplo un exmilitar, que se internó con cuernos de chivo, a la cárcel, no, a Cacahuatepec, ya estando libres, cuando fueron a detenerlos, sí, ahí la policía comunitaria los tenía detenidos, Bruno Plácido también participó, se juntó Bruno Plácido, Humberto Marín, el dueño de las gravilleras, se juntó César Flores Maldonado, y toda la gente del gobierno y la policía, claro, en la localidad de Tres Palos, y allí planearon matarnos, o sea, es fuerte lo que estoy diciendo, pero es cierto, son declaraciones que ellos dieron, y que nosotros constatamos, sí, cuando fue la masacre ahí, que por cierto, a tres compañeros de nosotros, los hincaron Ricardo, los hincó la policía, y los ejecutó extrajudicialmente, ¿a cuántos mataron? Fueron, de nosotros mataron a cinco, compañeros del SECOP, y de la policía comunitaria, y del otro bando, murieron seis, ¿sí? Nos trajeron a veinticinco detenidos, este, entre ellos a mi hermano, pero después de casi un año y medio, ya te estoy hablando, mira, a mí me encarceló René Juárez Cisneros, a mí me encarceló, este, Ceferino Torreblanca Galindo, a mí me encarceló, y me mandó a un penal de máxima seguridad, Ángel Aguirre Rivero, a mí me encarceló, este, Héctor Astudillo, espero que la gobernadora no me mande a fusilar, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No hay un cambio en Guerrero? O sea, esperemos que este gobierno no nos persiga, no nos reprima, que no siga con la misma estela de agravios y atropellos contra los luchadores sociales, nosotros lo único que estamos haciendo es defender nuestro territorio, el agua del río Papagayo, nosotros no queremos la presa, nosotros no queremos, queremos que nos dejen en paz, queremos vivir en paz, somos felices en Cacahuatepec, queremos, al contrario, queremos agua, pero no con una presa, queremos que nos doten de agua, queremos que nos doten de caminos, de carreteras, creo que merecemos, los campesinos de Cacahuatepec, que tanto hemos defendido el agua, y el territorio merecemos una calidad de vida mejor, somos dueños de esas tierras, y creo que Acapulco debería estar agradecido, porque gracias a nosotros nos hizo la presa, y gracias a eso hay agua todavía acá, hoy la alcaldesa ha declarado que efectivamente el río Papagayo se está yendo abajo por culpa de las gravilleras, se está secando, eso es un crimen que le están haciendo al río, y nosotros próximamente vamos a parar esas gravilleras, y las vamos a sacar fuera como sacamos la presa, la parota también de nuestras tierras, pero volviendo al tema de Vicente, Vicente es, se pone a trabajar nuevamente el taxi colectivo, y el 5 de agosto del 2021, Vicente sale a trabajar, bajo una fuerte tormenta que estaba cayendo ese día, una noche oscura, tenebrosa, es perseguido, te lo digo porque tengo el video, es perseguido por sujetos armados, desde el boulevard, de las cruces, él ingresa, con su taxi, con su vehículo, con un pasaje a bordo, rumbo al circuito interior de Renacimiento, y a la altura, de la secundaria federal número 9, es detenido, y le dicen a estos tipos, Vicente, porque lo conocieron, y le dijeron, Vicente nos tienes que acompañar, Vicente se resiste, y le pegan un plomazo, a mi hermano, tenemos los videos, y se lo llevan, a bordo de un vehículo March, y una camioneta que los estaba resguardando, participó la policía, la policía estatal, y participó la policía ministerial, uno de esos, policías ministeriales, creo que ya tiene problemas, o tuvo problemas ahí mismo, con la gente, a Vicente se lo llevan, detenido, se lo llevan secuestrado, se lo llevan levantado, y herido, y herido además, y lo entregan, en el motel Tres Palos, a la UPOEC, al comandante Pino, Pedro Santos Cruz del Arenal, lo voy a decir, con todas sus palabras, esta persona, lo agrede, lo empieza a torturar, a torturar, y hasta la fecha, no sabemos, qué pasó con Vicente, a Vicente, lo hemos buscado, desde esa fecha, toda la familia, hemos estado, en la búsqueda, de mi hermano, y tenemos la esperanza, de encontrarlo con vida, Vicente no es un delincuente, a Vicente lo criminalizaron, a Vicente lo persiguieron, Vicente es un defensor, de la tierra, y del agua, porque vivo se los llevaron, vivo los queremos. ¿Qué mensaje le mandarías, a quienes, tienen a tu hermano, o quienes se lo llevaron? A Vicente, le diría, que no se desespere, porque sé que está vivo, que lo vamos a encontrar, y que lo vamos a regresar, con la familia, y va a regresar a luchar, a defender el río, y a los que lo tienen, le decimos, que ya no le hagan daño, y que ya nos dejen, también de hacer daño a nosotros, porque la familia, está sufriendo mucho, donde hay un desaparecido, hay una familia, que está destrozada, no saben, hoy entiendo, a doña Rosario Ibarra de Piedra, hoy la entiendo, el dolor, cada vez que yo, me reunía, en aquellos años con ella, me contaba, y me abrazaba, y me decía, que yo también era su hijo, ella, nunca, nunca desmayó, para encontrar, a su hijo desaparecido, y hoy voy a seguir, el ejemplo de ella, nunca, voy a desmayar, y nunca, voy a retroceder, en la búsqueda, de Vicente, a los que se lo llevaron, les digo, que me lo regresen, que Vicente, no es una mala persona, Vicente, no es un criminal, Vicente, es un luchador social, es un padre, es un hermano, a Vicente, lo queremos de regreso, y a las autoridades, que cumplan su papel, que hagan su función, de buscar, a los miles, y miles de desaparecidos, aquí, en Guerrero, y en Acapulco, lamentablemente, las cifras son alarmantes, van subiendo, cada vez más, van subiendo, las desapariciones, y esto realmente, está haciendo, un daño, es un cáncer, que lastima, que lacera, y que marca, a mí, marcó mucho, la cárcel de Nayarit, no lo puedo negar, ha sido un parteaguas, en mi vida, pero, me ha marcado más, la desaparición, de mi hermano, y de mi compañero de lucha, Vicente, Iván Suáztegui, Muñoz, estamos, de pie, con los compañeros, de Ayotzinapa, estamos buscando, a los 43, estamos buscando, a los miles de desaparecidos, pero también, estamos buscando, a Vicente, porque vivo, se lo llevaron, vivo lo queremos. Que, que difícil, debe de ser esta, pues toda esta historia, Marco, Marco, pues de lucha, de tu lucha, y, te voy a preguntar, algo que a lo mejor, no tiene, pues a lo mejor, mucho sentido, porque sé que, estás muy comprometido, con esta lucha, pero, el haber dejado, tu aspiración, personal, de ir a Francia, de estudiar, y, cambiaste todo eso, por, por esta lucha. Y lo volvería a cambiar, lo volvería a cambiar, si a mí me dicen, donde te gustaría nacer, volvería a nacer, en bienes comunales, de Cacahuatepec, si a mí me sacaran, las tripas, me las volvería a meter, y volvería a caminar, por las veredas, de Cacahuatepec, no me arrepiento, porque creo que, la lucha, ha permitido, que se sepa, lo que está sucediendo, en Cacahuatepec, pero sobre todo, ha permitido, que la gente, siga viviendo, en esos pueblos, no nos sacaron, y no nos van a sacar, nunca, de Cacahuatepec, muchos dicen, que somos cerrados, al desarrollo, eso no era desarrollo, eso no traía desarrollo, nosotros nos dimos cuenta, a ir a otros lugares, del mundo, donde se hicieron presas, donde hay presas, hay desplazados, hay inmigración, hay pobreza, hay miseria, un campesino, sin su tierra, es como si sacaran, a un pez del agua, se muere, el campesino, debe estar con su tierra, con sus animales, con su río, con su agua, entonces, no me arrepiento, si, este, a veces veo, mi cédula profesional, hasta la beso, y me siento orgulloso, porque, pues, eso se lo dediqué, a mis padres, y a mí mismo, o no, pero, en cualquier momento, tengo 47 años de edad, y, en cualquier momento, a lo mejor hago, una maestría, un doctorado, porque me gustan las letras, me gusta, estudiar, y algún día, este, se me hará, ir al extranjero, a estudiar, pero para regresar, o sea, yo no quiero ir al extranjero, como para quedarme a vivir, no, yo soy mexicano, yo soy de guerrero, y en guerrero, tenemos mucho arraigo, a nuestra tierra, quiero ir a aprender, otras cosas, para atraerlas, para innovar, si, por ejemplo, este, a mí me gustaría, que mi comunidad, estuviera comunicada, que tuvieran agua potable, que hubiera sistemas de riego, y yo como arquitecto, puedo trabajar ahí, si, no necesito trabajar en la presa, necesito trabajar en algo, que beneficie a mi pueblo, no, diseñar una, pues, como una ciudad modelo, no, donde la gente tenga una mejor calidad de vida, sin dejar su tierra, sin abandonar el río, no, entonces, si tengo la esperanza, de proyectar un puente, por ejemplo, se ha dicho mucho, de que nosotros nos oponemos a un puente, no, no nos oponemos a un puente, nos oponemos a la forma, como, están haciendo las cosas, se roban el pinche dinero, nunca va a haber un desarrollo, para Cacahuatepec, donde hay agua, hay vida, y nosotros tenemos el río, pero no tenemos agua, entonces, por ejemplo, volver a hacer un proyecto, como el de Parotillas, pero ahora para, los 47 pueblos, no, un gran proyecto de agua, si, realmente, este, estoy muy emocionado todavía, quiero retomar, mi carrera como arquitecto, pero lo quiero hacer, allá en mi rancho, en el pueblo, con los míos, con la gente que me quiere. Por último, Marco, se cumplen, 20 años ya, del, del SECOP, de la lucha, que tú, encabezas, pues, cuál es, cuál será tu, tu balance, y, pues, qué llamado harías, en estos, después de estos 20 años. Sí, este, te voy a hacer entrega de esta revista, que yo, realmente aprecio mucho, que el compañero, Rodolfo Chávez Galindo, también quiero mencionarlo, en esta entrevista, porque, buen, buen Rodolfo. porque si, él ha sido la proyección internacional, él ha sido la bujía, el motor de, el cerebro del SECOP, ¿no? Comprometidos, muy comprometidos, desde el inicio. Vamos, el próximo, están invitados, aprovecho tu medio, para invitar a toda la gente, el próximo 28 de julio, estaremos festejando, celebrando, más bien, conmemorando, 20 años de lucha, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de abandonar a la familia, abandonar nuestras cuestiones, nuestras carreras, nuestros estudios, nuestras tierras, incluso, porque cuando nos vamos a la lucha, dejamos de producir, pero, ha sido gratificante, este, todas estas cuestiones, a mí, me llenan de mucho orgullo, me llenan de mucha tristeza, te la regalo, mi hermano, es un presente, que te traigo, y lo aprecio, lo aprecio mucho, Marco, ojalá que pudieras estar acompañando, estás invitado, a todo el equipo, de Cuadratín, claro que sí, para que vayan, y nos acompañen, este 28 de julio, de este año, 28 de julio, ahí estaremos, vamos a cumplir, 20 años de lucha, conmemorando, y este aniversario, va dedicado, precisamente, para toda la gente, que falleció, toda la gente, que murió, toda la gente, que está herida, tenemos a tres compañeros, en la cárcel, también todavía, el compañero, Maximino Valeriano, el compañero, Rodrigo León Jacinto, el compañero Modesto León, que están presos, injustamente, y también pedimos, por supuesto, la libertad, de los compañeros, va dedicado, para ellos, y por supuesto, este aniversario, también va, dedicado, para Vicente, Iván, Suáztegui Muñoz, desaparecido, el 5 de, agosto del 2021, va para él también, le pedimos, que aguante, que espere, que lo vamos a rescatar, desde, vamos a traerlo, desde esas tinieblas, para traerlo a la luz, y que nuevamente, regrese con nosotros, a Cacahuatepec, todos están invitados, las organizaciones sociales, los compañeros, y compañeras, de otros, estados, también están invitados, para esta gran, celebración, que vamos a conmemorar, 20 años de lucha, del consejo de ejidos, y comunidades opositores, a la presa, la parota, secó, la tierra, no se vende, Zapata vive, y la lucha, sigue. Muy bien, mi querido Marco, pues tú, no, tú sabes muy bien, cómo aprecio, este, este gran detalle, que tienes conmigo, de este documento, lo voy a, a leer, te voy a dejar, uno de estos también, con todo gusto, son parte, de nuestra, de nuestra lucha, es parte, de nuestra historia, es parte, de este dolor, que traemos, y de la esencia, y gracias, agradecerte Ricardo, por, siempre hemos, esta oportunidad, este, te voy a decir algo, muchos me decían, que no viniera, que, este, yo ya te conozco, sé que eres un buen amigo, solo espero, que no te vayan a correr, de este programa, porque la última vez, que me hiciste, la entrevista, allá en, este, en RTG, tuviste que salir, de la televisión, y pues espero, que no pase eso, ojalá que no te censuren, he hablado cosas muy fuertes, pero que tengo, bien sustentado, yo espero, que te vaya bien, a todo el equipo, ojalá que haya, haya, en otra ocasión, la oportunidad, de seguir narrando, ojalá que podamos estar, y que puedas ir, acompañarnos, allí estaremos, y sabes que te he acompañado, en lo personal, en muchos momentos, de esta lucha, así es, pues que viva, la lucha social, y que viva, Cuadratín Guerrero, eso, pues Marco, te agradezco muchísimo, esta, de verdad, de esta oportunidad, sí, muy bien, y, hay que seguirle echando, todas las ganas, ánimo, sí, gracias, saludos a todos, muchas gracias, querido Marco, y bueno, sobre todo, muchas gracias a ti, que nos acompañaste, en esta conversación, dramática, sin duda, pero interesante, por el lado humano, el lado humano, y bueno, pues muchas gracias, por estar aquí, con nosotros, te recuerdo, que te suscribas, a nuestro canal, que actives, la campanita, de notificaciones, y, pues, yo soy Ricardo Castillo, nos vemos, la próxima. a la próxima.